Es importante entender que la dinámica de nuestras manifestaciones artísticas es muy diversa y con esas mismas particularidades se ha ido enfrentando a este proceso de bancarización. Existe una masa importante de artistas, alrededor de 14.000, entre los artistas escénicos y los músicos que son subvencionados por el Estado cubano y que ya tiene avanzado ese proceso de, sobre todo, la confección de las tarjetas magnéticas, que es uno de los elementos claves también para enfrentar este proceso de bancarización. Por otra parte, hay una cifra de artistas que se desarrollan desde el ámbito comercial, los que denominamos la oferta y demanda, entre también los que se encuentran los artistas del Fondo Cubano de Bienes Culturales, los artistas audiovisuales del ICAI, los cineastas y otros que han iniciado poco a poco ese proceso también en este contexto de la bancarización. El problema principal, se explicaba por uno de los exponentes también en el material audiovisual, es que hay una demanda de efectivo para realizar los pagos asociados a la producción de las presentaciones artísticas que en este momento, ante la situación real que tiene el país, no se puede realizar. De igual modo, no todos los pretatarios de esos servicios asociados a la producción hoy están bancarizando sus operaciones, con lo cual esa falta de efectivo no posibilita que igualmente no se puedan realizar esas transferencias y no tienen el mecanismo, no se cierra el ciclo para finalmente hacer nuestras operaciones en sentido general. Se da el caso, además de que hay tarjetas asociadas a cuentas corrientes que tienen un umbral determinado, en este caso 120 mil pesos para hacer las transacciones al mes, que esto va contra los pagos que habitualmente tiene que hacer un músico o una unidad artística. No se diferenciaba ahí la persona natural con la institución, porque estaban contaminados en este caso la persona natural coexercida con la comercialización. Entonces estas son de las cuestiones que nosotros hemos visto con la dirección del Banco Central de Cuba, que además aprovecho la oportunidad para realmente agradecer porque ha habido una disposición de encontrarse con nuestro sector, ya mencionabas que fundamentalmente con los músicos, pero no estamos hablando nada más de los músicos, porque el sector artístico en general tiene sus particularidades y el Banco Central ha atendido esas particularidades de igual manera. Como parte de ese trabajo conjunto se han realizado algunas acciones. Me quiero referir a las más significativas en ese sentido. Se han identificado las sucursales bancarias en las que pueden ir o a las que acuden con mayor asiduidad los artistas de mayores ingresos, que es válido decir que se concentran mayormente aquí en la capital y estamos hablando de las grandes orquestas y que están concentradas además en las empresas de Artex y EGREM. E igualmente hemos atendido algunos casos de provincia como Holguín y Matanzas, donde como no había efectivo suficiente, pues hemos tenido igualmente que hablar con las sucursales bancarias y han entendido perfectamente nuestras solicitudes y se han dado respuestas a las demandas que se han dado en esos territorios. Se avanza además en la organización de las cuentas corrientes con carácter fiscal que van a estar destinadas para los artistas, sobre todo para aquellos que decía que no son subvencionados, que son en el ámbito comercial. Esto evitaría la emisión de nuevas tarjetas. O sea, si ese artista tiene una tarjeta, solamente tendría que declararla que es con carácter fiscal ante la ONAP y el mismo banco tiene las maneras de identificar aquel que es subvencionado, que le entre el salario por el subvencionado y otro ingreso que reciba por una presentación artística que realice por una actividad comercial. Y hay mecanismos en los que eso se puede identificar, esas vías de ingreso y para nosotros también nos facilita el hecho de que no tengamos que hacer una nueva tarjeta para ese artista. De igual modo, se trabaja en la creación de un producto bancario del tipo denominado 9212 que sea destinado a los gastos de producción. Lo mencionaba Pedro Pablo. ¿Cómo es posible entonces que se puedan transparentar los gastos asociados al pago del transporte, al pago de la alimentación? Bueno, se va a destinar un producto, que sea en este caso una tarjeta, que sea específicamente para hacer estos pagos. Esto no quiere decir que sea una camisa de fuerza en todos los territorios, para nada. Hemos dicho que en aquellos lugares donde esto sea necesario, pues se hará. Con aquellas unidades artísticas donde sea necesario, se hará. Y que siempre estaría en conciliación con los centros, empresas y agencias de representación artística de todo el país. De igualmente se ha establecido un monitoreo diario. Nosotros tenemos un sistema articulado con los compañeros del Banco, Banco Central y también en las provincias con BANDEC y con el BPA, que nos permite retroalimentarnos a lo que está sucediendo en cada uno de los territorios. Hemos establecido, te reitero, este sistema de monitoreo que nos permite levantar esas incidencias y atender particularmente donde se dé un problema determinado. También nos permite ir viendo cómo nosotros tenemos que cambiar nuestros procedimientos, porque esto es un mecanismo nuevo también de articulación desde nuestro centro, nuestras entidades empresariales. Se han realizado encuentros presenciales y virtuales. Este del material es un ejemplo de uno grande que realizamos en el SAUCE, pero realizamos la semana pasada un encuentro virtual con todos los directores de cultura de los territorios, con representaciones de las empresas, representaciones de las entidades bancarias, y lo vamos a repetir mensualmente de modo que podamos ir viendo cómo va funcionando también estas alternativas que hemos tomado. ¿Podemos decir que esto está cerrado por completo? Pues no, porque la misma dinámica de la implementación de este proceso que hemos entendido también junto con los compañeros del Banco Central, que es un proceso gradual en la medida en que se vayan creando las condiciones para su implementación. Y aquí es muy importante también apelar a la capacitación de nuestros empresarios, de nuestros representantes, y sobre todo al diálogo con los artistas y a trasladar la información necesaria y oportuna para que entiendan este proceso. Yo creo que esa reunión es importante en el sentido de ese diálogo permanente con los artistas, que es clave para cualquier proceso, pero que por otro lado también refrenda el papel de las instituciones en viabilizar esas inquietudes, esos problemas y resolverlas entre las instituciones del país. Nosotros hemos recibido, y es válido decirlo también, buena aceptación o apoyo, colaboración también de los propios artistas en enfrentar este proceso. Solo que hay que darle todos los elementos, hay que brindarle información para que se vean las potencialidades reales. O sea, esto va a transparentar los pagos que se hacen. Esto va a llegar a la legalidad de esos servicios que a veces se hacen de manera ilegal. La transportación, la alimentación y de algún modo tiene que ordenarse también todo ese sistema asociado a las presentaciones artísticas. Con lo cual, nos parece que continuando este sistema de trabajo, de conjunto con el banco, de conjunto igualmente con los artistas que se tienen que también convertir en multiplicadores de la información que se está brindando y de nuestras entidades empresariales, pues debemos llegar a tener mejores resultados en la implementación de la bancarización, porque esto es algo que también les compete a todos, es una responsabilidad compartida en sentido general.